Hola y bienvenidos a este vídeo donde les presentaré nuestro top 4, nuestros mejores volantes de PC4 2022. ¡Comencemos! En cuarto lugar seleccionamos el volante de carrera SuperDry SV750 con juego de biela Subsoni. Con su ángulo de rotación de 270 grados te brinda una experiencia de conducción precisa. Dispone de un motor de doble vibración que te permitirá afrontar cualquier pista con absoluta comodidad. Sus tres modos de sensibilidad te brindan una precisión increíble sin importar la naturaleza de la carrera. Es compatible con un sistema de montaje de ventosas para asientos de simulación. Con esto podrá arreglarlo correctamente para un uso cómodo. Con su micrófono de auriculares para juego no solo jugarás sin molestar a los que te rodean, sino que también tendrás una mejor reproducción de sonido. Sus levas de cambios te ofrecerán sensaciones reales de conducción y una inmersión intensa. Con este volante de PC4 tendrás la oportunidad de jugar a todo tipo de juegos. Es totalmente programable por lo que puedes configurarlo todo a tu gusto. De esta forma tendrás una simulación de conducción más existente. Su diseño con materiales de calidad superior robustos y sólidos le permiten soportar posibles golpes. Además su revestimiento en simil piel te dará sensación muy agradable al tacto. Aunque es flexible y elástico puede agrietarse fácilmente si dejas el volante de tu PC4 en un rincón muy húmedo durante mucho tiempo. Como es habitual en Top 3 si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este video. Tendrá todos los enlaces en los que pueden ser clips a su disposición. En tercer lugar seleccionamos el volante Raison con pedales. Este modelo tiene un ángulo de rotación de 270 grados para brindarle una experiencia de conducción más realista e inmersiva. Con sus levas de cambio de marchas permite un uso intuitivo, dando a todos la oportunidad de usarlo. Ya seas principiante, aficionado o profesional. Tiene una función de vibración y tres modos de sensibilidad para que puedas afrontar fácilmente las pendientes. Además se adapta a los últimos lanzamientos de juegos de carreras de Nintendo Switch, PC, PC3 y 4 consolas. Con esto ya no querrás usar Game & Path clásico. Además tiene pedales de acelerador y freno para brindarle una experiencia de conducción realista. Con este volante de carreras puedes jugar todo tipo de juegos, excepto los que se deben ser compatibles con los controladores profesionales. Tiene un acabado que te garantiza una comodidad absoluta durante tus partidas de carreras. Con este modelo lo tiene todo. Ahora puedes entender por qué muchos usuarios lo consideran el mejor volante PC4 2022. Además es ultra liviano para que puedas llevarlo donde quieras. Está diseñado con materiales de alta gama, robusto y sólido. Esto le permite resistir todas las pruebas. En segundo lugar seleccionamos el Super Drive volante de Core GS550. Este volante de carrera GS550 tiene una retroalimentación de fuerza de dos motores que reproducirá los efectos de la fuerza de manera realista. Esto para una experiencia de conducción más inmersiva. Su revestimiento de agarre anti sudor con las manos te brindan un confort de conducción óptimo durante tus sesiones de carrera. Con su diseño totalmente programable te permite un fácil manejo para una experiencia de conducción aún más realista. Es compatible con consolas recientes como Xbox Series, Xbox One, PC4 y muchos más. Esto le dará un paseo aún más intenso. Esto le dará un agarre ideal, facilitando así el manejo para aficionados y principiantes en los juegos de carreras. Con su ajuste de sensibilidad te ofrece un uso más preciso. Esto te permitirá acercarse a cualquier pista. Tienes paletas de cambio. Esto te permitirá ajustar la velocidad como desee. Con él tendrás la oportunidad de jugar todo tipo de juegos. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pincha en los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar seleccionamos el volante y los pedales de carreras magnéticos Tourmaster T248. T248. Gracias a sus tres tipos de Ford Feedback te ofrece una experiencia de conducción única. Esto te permitirá controlar los derrapes y jugar todo tipo de juegos de carrera. Se destaca de sus pares con el doble de botones de acción programables que tiene. Esto hará que sea aún más fácil de usar. Aún mejor. Tiene un excelente nivel de precisión y cuatro configuraciones de presión en el pedal del freno. Lo que te da una conducción perfecta sin pérdida de precisión. Con esto siempre ganarás tus juegos de carreras como un profesional. Además el aro de este volante revestido de cuero fuamizado te garantiza un confort de conducción impecable durante el juego. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este video. Y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted. Si este video te ayuda a tomar tu decisión dale like. Suscríbete al canal TopTest para estar informado de los próximos videos. Nos vemos. Esto fue TopTest. Chao, chao.